Se acerca el 14 de febrero, el día de los enamorados, y se me ocurrió que sería bueno hablar de un tema relacionado a la fecha. Y por eso en esta ocasión, dedicado a todos aquellos que aún no tienen pareja, les hablaré de algunos consejos para ligar. Deja de reírte, mono. Yo puedo dar muy buenos consejos. Bueno, tengo que admitir que los consejos en realidad no son míos, pero da igual. Alguna vez estando en la escuela, tuve un compañero que parecía conocer los secretos del arte de la conquista. Lo que debes saber es que una mujer te puede perdonar todo, menos una cosa. Que la aburras. Si hay algo que una mujer no tolera en un hombre, es que sea aburrido. No, podría ser un borracho, gordo, holgazán, ser pobre, peleonero, cerdo, naco, vulgar, y todo eso podría pasar. Pero en el momento que una mujer se aburra de ti, te va a mandar a la chingada así. ¿Y cómo haces para que no se aburran? A ver, dime, ¿cómo inicias una conversación con una chava que te gusta? Pues, primero le digo, hola, ¿cómo te llamas? ¿Y luego qué más? Eh, ¿qué música te gusta? ¿Qué tipo de películas te gustan? ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes hermanos? No, 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 mal, 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 mal. Pero, ¿por qué? Cuando llegas con una chava, no comienzas a interrogarla como si fuera una pinche asesina. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué hiciste el pasado 10 de noviembre a las 10 de la mañana? Para empezar, tienes que llegar con actitud. Le dices, ¿qué onda? Me llamo Luis, ¿cómo estás? ¿Eres de aquí? Y te dice, no, es que me acabo de mudar. Ah, pues cuando gustes te puedo dar un tour por la ciudad. Tú nomás llámame y entonces vas a ver, te lo vas a pasar bien chido. Y te dice, ay, sí, gracias. ¿Y tú sí eres de aquí? Y le dices, Simón, Simón, de aquí soy. Deja que sea ella la que te haga las preguntas, que ella sea la que se interese en ti y no tú en ella. Ok. Pero bueno, vamos a suponer que ya iniciaste la conversación. Todo bien, ella está interesada, le caíste bien. Luego, ¿qué haces? Pues, no sé, le doy algún detalle, investigo qué le gusta y le regalo, no sé, unos chocolates o un peluche o algo que le guste. No, 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 estás bien, güey. Para empezar, nunca, de los nunca, se le regala algo a una chava que te quieras ligar. Ah, no, pero ¿no que a las mujeres les gustan los hombres detallistas? Güey, si le sigues haciendo caso a los consejos de tu abuelita, te vas a quedar virgen toda tu pinche vida. De seguro también te la crees cuando te dice, ay, hijito, de seguro todas las chicas se mueren por ti porque estás bien guapo. No, claro que no. A una mujer no le regalas nada. El regalo es tu compañía y es el mejor regalo que le puedes dar. Porque si le das un regalo a una mujer, el mensaje que estás enviando es que tu compañía vale menos que la suya. Es como si le pagaras por concederte el privilegio de salir con ella. No le tienes que regalar nada a menos que se lo haya ganado. No, es que unos besillos o un fajecillo de repente. Entonces sí, le das que el peluche o alguna madre. Pero si no te da nada, entonces tú tampoco le tienes que dar nada. Debo decir que a pesar de que me caía bien, el tipo era un tanto machista. Pero sus consejos parecían funcionarle muy bien y yo, bueno, yo tenía mi propia forma de hacer las cosas. Bueno, pero el 14 de febrero también es Día de la Amistad. ¡Feliz día, mono! En fin, pásensela bien, ya sea en pareja, con amigos o amargados y llenos de odio. Como mejor se la pasen este día, pero disfrútenlo. ¡Nos vemos!